CON EL CAPITÁN MÉVELETEES Muy buenas a todos, quería darle fin al evento este de mierda que estuve haciendo, y si, acá se termina el final de evento, el de Halloween, ya fue más que suficiente, para mí, yo no quiero saber más nada del mundo, así que, el canal va a continuar con su respectivo flujo, que flujo, si no tiene nada esto de flujo, y la cuestión es que se termina el evento de Halloween, damos por finalizado, y el canal va a continuar con los respectivos, como se dice, los respectivos videos de siempre, así que, les mando un saludo, y yo sigo durmiendo. Leo , Ο , , , Gracias por ver el video.